Yo no soy Parada, yo no soy Pablo Sebastián, yo soy Héctor Dalavadí y yo David Carro. Y esto es Tele de Barrio. Hector, no te has enterado, ni el tinte para el pelo, ni abandonar los callos cochinos cuando ella quiera, lo que Isabel Pantoja pidió. Para ir a Supervivientes es poder ver Tele de Barrio cuando empezara. Esa era su línea roja, ¿no? Con Mediaset, por eso estuvo ahí con Paolo. Exactamente, por eso tardó tanto en firmarlo. Cuéntanos qué es esto de Tele de Barrio. Pues es un programa fresquito, ¿no? De estos que le gusta a Toñiprieto y a toda esta gente, que es de estos que te gusta salir a la calle, abres la silla plegable, te pones ahí con internet y disfrutas. Exactamente, que vamos a estar mucho en la calle nosotros este verano. El fondo pondremos ahí. Tele de Barrio es un programa para los amantes de la tele porque la tele abarca toda nuestra vida y por ello qué mejor momento para iniciarlo que el orgullo LGTB, por el que tanto hemos luchado también en televisión. Y qué mejor que hacerlo que con un reencuentro muy especial, Héctor. Cuéntanos de quién. Bueno, hoy vamos a tener un reencuentro de la pareja lésbica más icónica de la historia de la televisión española, que son Maca y Esther de Hospital Central. Hoy van a estar aquí Patricia Vico y Fátima Baeza reencontrándose, besándose y contándonos todos los secretos de Hospital Central. Será en unos minutitos porque este programa es mucho más. Tenemos también actualidad televisiva, tenemos series, tenemos nostalgia, puede que hasta cantemos. Hombre, yo creo que sí. Yo creo que tenemos que acabar siempre cantando. Yo para mí esa es mi línea roja en este contrato. Vale, muy bien. Si te parece, Héctor, empezamos hablando un poco del día a día, de lo que está ocurriendo ahora mismo en televisión, de la actualidad de los últimos días. Este viernes 28 de junio se estrena por fin la tercera temporada de Paquita Salas con numerosos cameos, fichajes y mi participación especial, David. Eso es lo más importante. Lo más importante, porque estuviste en Paquita Salas, ¿no? Estuve en Paquita Salas, salgo en el episodio 3 haciendo un papel importantísimo para la trama. Bueno, la tercera temporada de Paquita Salas se estrena ya mañana mismo y viene con cambios, viene con nuevos personajes. Con los de siempre, con Maui, que ahora se llama Malu, con Yolanda Ramos, Ana Castillo, Bryce F., por supuesto. Cerelo Campos. Y el fichaje de Cerelo Campos como Bárbara Valiente, la nueva antagonista, la nueva villana de Paquita Salas, que estamos seguros que va a dar mucho que hablar. Nosotros hemos visto ya los tres primeros episodios y a mí me ha gustado mucho y me parece que da un paso en la historia de Paquita. A mí me ha gustado. Lo que pasa es que a mí me gustaba más la Paquita más cómica. Y creo que en esta temporada, con esto de la caída de los infiernos de Paquita, después de que cerrase PS Management en la anterior temporada, pues es un poquito más profundo. Yo prefiero la Paquita del Chascarrillo. Me gusta más la Paquita de las promos de Netflix. En cualquier caso, yo como hijo de Carmen Maura, te digo que a mí también me parece muy divertida esta tercera temporada, en la que estaría bien también ver a una persona que está muy de actualidad en este momento, ¿no? Claro. De hecho, las promociones de Netflix de los días previos al estreno de Paquita han estado centradas en la boda de Belén Esteban, que se casó este sábado, y que ha monopolizado toda la programación de Telecinco. Telecinco es el nuevo reality veraniego de Telecinco con todos los programas. Faltó Pedro Piqueras, que no estoy seguro de si conectó, pero todos los programas de Telecinco conectaron en directo con la boda para seguirlo todo. Y hubo crossover. Y hubo crossover de todo. Porque María Patiño confundió a una invitada en la boda de Belén Esteban con Paquita Salas, que me parece que si lo buscas no te sale. No, no te sale. Eso solo lo puede hacer María Patiño. Exactamente. Además, muy graciosos también los tuits de Cielet, existir en Trump. Y bueno, ya ha pasado un poquito de todo. Era un poco de, nos lo podíamos imaginar, siendo Telecinco, como se sigue de cerca todo este drama, pues le ha pasado de todo a la pobre Belén Esteban. Le han hackeado el móvil a través del WhatsApp para conseguir fotos. Ana Rosa Quintana le han suplantado, la identidad, la usurpadora, para conseguir unas fotos de Belén Esteban. Que si el topo, que si el no sé qué. Me ha gustado como lo ha hecho Telecinco, que es un poquito ahí con todas estas tramas telenovelescas que tienen ellos. Es que Ana Rosa tiene cara común, es fácil suplantarla. Hombre, ¿tú crees? No, no sé. Bueno, por otro lado, los lobos han ganado por fin, parece ser, el ansiado bote de Boom, que podría rondar los 6,5 millones de euros. Eso es. ¿Qué harías tú con 6,5 millones de euros? Pues no lo sé, porque como es algo que no voy a ver en mi vida, no me lo planteo. Oye, sueña y apunta alto. Soy en un mundo nuevo. Han tardado, ¿no? Se han hecho derrogar. Han tardado muchos años, pero por fin, este verano, todavía no hay fecha de emisión para este bote. Pero parece ser que este verano vamos a ver cómo se llevan estos 6,5 millones de euros. ¿Y qué van a hacer este grupo de lobos? Pues no lo sé, porque ya han pasado por saber y ganar, ya han estado en Boom, pues supongo que ahora caigo. Bueno, pues nada. Por otro lado, tenemos ya adelanto y fecha del primer single de Miki, representante de España en Eurovisión y concursante, que parece un triunfo 2018. Single, celébrate. Sale a la venta. Es un niño rosa, ¿no? Claro, sale a la venta el 28 de junio. Y promete ritmos tipo La Venda, tipo Fiesteros. Muy Neil Moliner, ¿no? Que está implicado también en el disco y tiene ese sello de identidad. Y nos alegramos mucho y esperamos que Miki venga muy pronto a Telebarrio. Sí, Miki nos debe cervezas y yo ahora quiero que me dé una vuelta en la furgoneta de esa Volkswagen del adelanto, que es que me flipan estas furgonetas. Y yo quiero jugar otra vez al Yo Nunca, ahora ya sabiendo las preguntas que hace Miki, pues para poder rascar un poco más. Otra notición de estos días es que la serie revelación de Movistar, el mayor fenómeno social de Movistar en redes sociales, es Scam y ya lo han confirmado. Va a tener tercera y cuarta temporada que llegará en el año 2020, el año que viene. Exactamente. Desde el principio se anunció que iban a ser cuatro temporadas en la serie como mínimo, imitando el modelo noruego, que es el país del que procede la serie adolescente. Por el momento se desconoce si van a ser los protagonistas de la serie noruega también en España o si lo cambiarán, como ya ha ocurrido en la segunda temporada con Cris. Recordemos que la tercera temporada debería estar protagonizada por Lucas, aunque a mí me da que se van a centrar en una chica. Suena a Nora. Y hablando de Nora, hablando de Nicole Wallace y, por qué no, de Alba Planas, protagonista de la primera temporada, estarán aquí. ¿Van a estar? Van a estar. La semana que viene con nosotros. Madre mía. En una segunda entrega dedicada a los jóvenes y a la televisión. ¿Y entonces por qué voy a estar yo, David? Pues buena pregunta. Porque alguien tendrá... Porque tiene que haber de todo, ¿no? No, porque alguien tiene que tocar el piano. Claro. Lo que no sabemos es si la serie puede tener futuro más allá de una cuarta temporada. En Francia, por primera vez, este año, han anunciado una quinta temporada. Con lo cual, quién sabe. Hombre, yo creo que me voy a estar conociendo cómo está funcionando aquí el fenómeno de Scam, que, vamos, prácticamente nadie lo vio venir que fuese a funcionar tan tan bien en España. Yo creo que lo estirarán bastante. Sí, pero al final es una serie muy pura, que va mucho a la raíz de los jóvenes y tal. No sé si al estirarlo puede perder un poco su esencia y prefieren no sacrificar esto. Y hablando de series, Héctor, American Horror Story, la novena temporada ya tiene fecha de estreno en el canal FX. A España llegará a través de Fox, supongo. Y será el 18 de septiembre. Me da mucha pena porque este año no va a estar Evan Peters. Y encima se rumorea que no se sabe si va a estar Sarah Paulson, que me encanta. Y para mí son los dos pilares de la serie. Entonces, bueno, pues espero que esté a la altura. Se habla de que esta novena temporada puede estar centrada en el género más slash del terror. Aunque a mí, personalmente, el título 1984 me mosquea. O sea, no sé yo, veo una referencia al libro de Orwell, de donde nació el concepto de Gran Hermano, de donde se inspiraron para crear el formato en Países Bajos. No sé, no digo nada. Pero es que me parece un año muy, no sé, poco pasado. Lo iremos analizando aquí. De momento tenemos ahora sobredosis de estreno. Bueno, está al llegar ya dentro de nada la Casa de Papel, Stranger Things. Pero algunas que ya tenemos son, por ejemplo, Big Little Lies, que ha vuelto ya con esa segunda temporada. Que a mí, personalmente, me está encantando. A mí me está gustando por dónde la están llevando. No sé si coincides conmigo. Bueno, me gusta, pero en fin. Es que es una serie que se debería deshacer de todo el tema del misterio. Porque creo que no le aporta nada. Creo que vale por sus tramas y sus personajes. Bueno, al menos creo que han reducido el tema del misterio bastante respecto a la anterior temporada. Ya no tenemos los interrogatorios. Eso me parece un paso adelante en la ficción norteamericana. En general, toda la ficción estadounidense. Vale, muy bien. Otra serie que también se ha estrenado, que ya está avanzada esta tercera temporada, es El Cuento de la Criada. Que yo todavía sigo sin encontrarme con esta serie. Siento que estoy un poco en el día de la marmota, viendo continuamente la misma historia de June. Me gusta, está muy bien. Visualmente es chulísima, pero no sé a dónde vamos. Ni de dónde venimos. Ni de dónde venimos. Bueno, Pows también ha estrenado su segunda temporada. Que en esta segunda temporada aborda un poquito más la lucha contra el VIH. Y por otro lado, bueno, pues Paquita, que ya lo hemos comentado. Aluvión de series para este verano, Héctor. Pero si te parece, vamos con lo más esperado de este programa, de este primer tele de barrio. Cuando cantamos. De este primer tele de orgullo. Vamos a celebrar el orgullo LGTB de este año con Fátima Baeza y Patricia Vito. En el año 2000 nos enamoramos de Esther, la carismática enfermera de Hospital Central a la que nada le salía bien. En 2004 caímos rendidos ante Maka, una pediatra con carácter. Y después se enamoraron entre ellas, aunque no empezaran con buen pie. Si me vas a echar otra bronca me vuelvo arriba. Lo siento, creo que me he equivocado. Ya sé que no eres la nueva enfermera. Soy médico. Yo lo recuerdo como dos de los personajes más bonitos que he escrito nunca y probablemente la historia más bonita que he escrito en una serie. Esther y Maka se convirtieron en una pareja LGTB referente de nuestra televisión que todavía muchos llevamos en el corazón. Y cerca estuvieron de tener un futuro más extenso. Tuve el pensamiento en algún momento de hacer un spin-off de Hospital Central y de hacer un poco la vida de médico rural, el médico del pueblo, lesbianas que iban a un pueblo pequeño y tal. Hoy Patricia Vico y Fátima Baeza se reencuentran en tele de barrio para recordar a sus personajes y celebrar el orgullo y la diversidad. Bueno, David, un momentazo. El que hemos vivido aquí y es que tenemos a dos de los iconos LGTB de la televisión española, que son Patricia Vico y Fátima Baeza. ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Bienvenidas. Muchísimas gracias. Dos iconos televisivos más allá de LGTB y no LGTB son iconos. Oye, es historia de la televisión. Muchas gracias. Nos agradecemos mucho porque nos hemos reencontrado, ¿verdad? No podemos parar de hablar. Vivís muy cerquita, pero gracias a Formula TV. Sí, cuando anda a narices, ¿no? Que más el niño que venía aquí, ¿eh? Ah, para vernos. Así que nada, mira qué regalo nos habéis hecho. Si os parece, vamos a recordar un poquito cómo fue el inicio de esta relación que enamoró a toda España y que comenzó con la llegada de Patricia Vico a la serie Hospital Central. Fátima, ya llevabas un tiempo en la serie, ¿siete temporadas si no me equivoco? No lo sé. Unas cuantas. Tu personaje lo describían como una pequeña desgraciada, que las cosas no le iban bien y de repente llegó Maca a hacerle la vida feliz. ¿Cómo recordáis cuando te cuentan que van a dar este giro a tu personaje? Yo me encantó, me hizo mucha ilusión porque estaba eso, con tristezas, me enamoraba de gente muy terrible que me trataba fatal y era todo un horror. Y entonces cuando me dijeron que iba a ver este giro, me pareció maravilloso. Y la verdad que con Patricia es que, o sea, Patrick es un regalo, o sea, te cae Patrick y te cae un regalo de la vida. Y entonces fue muy divertido. O sea, para mí fue muy ilusionante porque era de pronto descubrir nuevas cosas del personaje y enamorar. Es que yo soy muy romántica. Soy una romántica. Entonces una historia de amor, me parecía tan bonito esta historia de amor. Sí, porque realmente yo creo que una de las claves para que funcionara esta historia fue que realmente lo que se decidió fue contar una historia de amor con todos los ingredientes románticos habidos y por haber. O sea, la conquista más absoluta, ir poquito a poco y tal. Y entonces, bueno, pues surgió el amor. Y nos duró un minuto, todavía nos duró. ¿Y en qué momento te lo comunican? Porque nos dijo el coordinador de guión de la serie que él se lo planteó como dos temporadas antes de que ocurriese, pero por varios motivos, porque ya tenías alguna pareja, algún noviazgo por ahí, lo fueron retrasando. Entonces, ¿a ti en qué momento te lo dicen? ¿Cuando fichan a Patricia o antes? Pues yo no me acuerdo. Yo sé que me lo, ¿no? Que me dijeron, es que claro, tengo otra información diferente de Jorge. Ajá, cuéntanos, cuéntanos. Tengo la otra versión. No, no, él tiene la versión verdadera, pero un poco a mí lo que me dijeron, él tiene la versión verdadera, a mí te voy a cantar la versión. A mí lo que me contaron un poco es que mi personaje era chiquitito, yo era muy maja, lo hacía muy bien, pero tampoco tenía mayor trascendencia. Y entonces un poco el planteamiento es, bueno, esta chica, ¿qué vamos a hacer con ella? Entonces en un hospital cada año se echaba personajes para renovar y entraban personajes nuevos. Y entonces a mí parece ser que siempre salía la paestra, siempre era como, este chamos a Fátima, venga, no va, si es que es maja, va, bueno, la dejamos, la ponemos un novio por ahí, no, este año la echamos, venga, no, ve, tal. Y entonces ya de pronto hubo un momento que fue como un poco definitivo de, o la echamos o qué hacemos. Y entonces dije, mira, la vamos a meter esta trama, porque ellos estaban súper asustados, o sea, realmente había mucho asustado al principio, porque era otro momento. Eran otros tiempos, esta frase me gusta mucho. Eran otros tiempos, me lo he querido decirlo, pero eran otros tiempos. Y entonces dijeron, mira, hacemos una cosa, la hacemos homosexual, si funciona, que guay, porque la mantenemos y que trabaje estupendo. Y si no, funciona, despedida. Que ya me iban a, o sea, un poco era como la espada de la mocla y ya estaba. O sea, ya me iban a despedir y fue un poco de, venga, tiramos a lo loco, por la del medio. Y por la del medio... Yo no lo creo así, lo estás contando muy duro. Fátima era un punto fuerza, un mantra muy fuerte en esta serie. Qué valido. Lo ha sido, sí, sí, era así, era así. Hombre, tú tenías tu rollito con Rusty, por ejemplo. Sí, sí, era un rollito con Rusty. Pero yo estaba... A ver, todos los personajes tienen su rollito, pero en la serie siempre nominaban las nominaciones de hospitales, eran importantes. Y siempre había, o sea... No hacíamos la historia, las nominaciones. Bueno, es que no es decir contable, pero bueno. Ya a estas alturas... Sí, sí, sí. O sea, yo un poco... No, pero no, era porque realmente con una serie tan longeva también se agradecía muchísimo que entraran personajes... Fue la más longeva en su día. Que entraran personajes nuevos, algo más fresco para los espectadores. O sea, el sistema lo tenían organizado así y, de hecho, funcionaba muy bien. Patricia, tú llegaste a salvar a... No, no, claro. A Patrima. Menos mal que sale bien, joder. Menos mal que... Me pasaba un porcentaje de sueldo. Sí, sí, bueno. Todo esto me enteré ya pasado, ya te lo he pasado. En el momento no me lo dijeron. Ah, bueno. O sea, no me enteré. Sí, no me lo dijeron. Lo que sí nos contó Jorge, que ya no sé qué creerme, es que él siempre se imaginó el personaje de Maca Contigo, con Patricia Vico. Lo tenías prendado. Pues, muchas gracias Jorge. Yo la verdad es que me dio... Me ha dado el personaje de mi vida, ¿no? Y, bueno, que otros también me han dado otros, perdón. Pero bueno, es que esto es... Pero bueno, gracias Jorge. Lo que pasa es que sí que es verdad que había cierto miedo con esta historia porque a mí cuando me llaman, no me acuerdo exactamente, pero creo que fue como que... O sea, era como para... Me decían, no, bueno, pero vamos, se terminaba la temporada, entonces era como, vas a hacer unos capítulos... No, pero sí que veía como... Había mucha miedo de qué es el vestuario, qué es el vestuario, qué es el no sé qué, qué es el no sé qué. O sea, no ha pasado como muy así. Y yo hablé muchísimo con Jorge porque además estábamos los dos en la misma cuerda, ¿no? O sea, la orientación sexual del personaje nos importa un huevo, ¿sabes? O sea, queremos que esta chica se enamore de... O sea, que enamore a Esther y que tú te enamores de ella y fue así, ¿no? Pero sí que, de repente, sí que había... Lo veían, no sé si lo veían en la cadena o la productora, no me acuerdo, y sí que luego era, oye, que esto está funcionando, que no sé qué, sí, sí, porque era... Se había tratado el tema de la homosexualidad más en tono comedia. Sí, sí que vidas. Claro. Pero así... Pero yo creo que fueron muy... También, o sea, estuvo muy bien que apostaran por él y le salió bien. Y a nosotros también, o sea, porque... Sí, fue una historia hermosa. Y Patricia, ¿os dieron alguna indicación a la hora de interpretar este personaje para prepararlo, abordarlo? Claro. Bueno, el personaje realmente estaba muy bien escrito. Entonces, eso ya es la leche, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya te digo un poco, la clave fue, para mí, la orientación sexual de Maca no era lo más importante. Lo más importante es que era Borde, que era una tía muy independiente, poco seca, pero con su fragilidad escondida, pero que también la tenía, o sea, de dónde venía, ¿no? De la familia esta que, hijos, que le habían, pues sabía que le había afectado mucho también a su manera de enfocar también en su propia homosexualidad, ¿no? Con esa familia, ¿no? Y iba más por ahí. Pero, y luego, pues yo llegué a una serie que estaba súper hecha. Eso es. Que todo el mundo estaba ya totalmente... Y entonces, bueno, pues al principio era como Hospital Central y tal, ¿no? Que era la tía de serie, claro, que Hospital Central. Entonces, yo misma en el plató pensaba, claro, es que esto lo he visto mil veces, ¿no? Y yo estoy aquí ahora. Y yo soy médico, ¿no? O sea, es que era como surrealista, ¿no? Y nada, pero me lo pusieron, me lo pusieron todo el mundo muy fácil. Todos los compañeros, los directores. Y luego con Fátima, no sé. Eso. ¿Cómo os enamorasteis? Bueno, nosotros desde el principio, o sea, Fátima es así. O sea, es una tía fácil. O sea, que también eso es muy simpática. Es una tía que tiene mucha alegría. Es que es muy fácil. Entonces, cuando tú llegas a un proyecto que estás un poco tenso, porque al principio estás un poco nervioso, y eso es inevitable. Entonces, encontrarte con esta maravilla, que todo fluye. Entonces, pues no sé, nosotras hablábamos mucho. Aparte de esto, nos lo curramos muchísimo porque nos encantaba la historia. Hablábamos muchísimo después del trabajo, nos llamábamos. Intentábamos darle a cada escena algo bonito, ¿te acuerdas? O sea, de verdad, es que estábamos muy entusiasmadas, ¿no? Y creo que eso luego se reflejó y la gente recibió esa cosa, ¿no? Nos improvisábamos mucho también. O sea, de repente en las escenas, pues se había sorprendido. Y yo lo sorprendía, ¿cierto? Estábamos un poco como... Y mucho relax. Como al principio, cuando estás en el tonteo, sí. Y que estás más tonta, que no puedes con la vida, ¿no? Y todo eso, pues como que fluyeron la... De hecho, nuestros compañeros ya... Llega un momento que ya estaban un poquito de alejarse, tal vez estamos todo el rato... Y además, yo además me acuerdo también, para mí fue muy definitivo, porque ella es una mujer muy fuerte, muy potente. Y bueno, eso también... Pero encantadora, entonces yo creo que no, no, no. Ella es maravillosa también para mí, fue como muy fascinante, porque claro, ella es una actriz mucho más profesional. Llevaba mucho, o sea, una carrera, tenía carrera. Yo lo primero que hacía era el Hospital Central. Yo estaba como muchos años en un hospital, pero nueva realmente. Y claro, todavía venías de hacer muchas series y mucho trabajo. Entonces, que bueno, para mí era... Te imponía. Sí, me imponía. Y claro, también esta cosa de, bueno, vamos a construir. Y me acuerdo el primer... Hablamos mucho, preparamos mucho y me acuerdo el primer beso, porque yo soy un poco más pava y un poco más tímida. Y de pronto esa hija, vaya en Churri. Me cogió aquí, me cogió de la cadera, bueno, nosotras, a lo nuestro. Y fue como, gracias. O sea, ella realmente, o sea, el tema de la seducción y de cómo se hacía todo aquello... Se encargó ella. Se encargó ella. Que sedujo. Eso no es así. Esto no es así. Lo que pasa es que contamos esto porque estamos en una entrevista. Mamá estaba también muy... Estas cosas... No, hombre. O sea, pero bueno... No, no, pero si no ha sido tan soltura llenada, o sea, venga... No. Se ensayaba mucho previamente el tema de los besos, al principio, ¿no? No, no, lo que pasa... Además, fíjate que luego es que era muy fácil porque además, bueno, pues yo qué sé, las mujeres... Bueno, no sé, pero por ejemplo, nosotras, no generalizo, pero yo qué sé, es como... Ay, tío, no tengo una teta, no sé qué, no tengo una teta, no sé qué, no tengo una teta, no sé qué. Entonces, pero luego eso es... Perdona que te estoy dando en el micro, ¿no? Luego es fantástico de... Oye, entonces tú hay que... ¿Y si me haces aquí la nuna? O sea, igual luego con un compañero, ¿sabes? Sí, hay más humor. O sea, o lo que sea, igual había... No sé, en otras historias pues yo he tenido un poco más de pudor y tal, ¿no? Pero nosotras era como... No, 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 ponte así que jotemos la tripa que no la conseguí. O sea, yo te tapo, yo te tapo, te lo enseño un poco, ¿no? Pero sí. Que tampoco, a ver, antes de explicarlo. Era todo como... O sea, vamos a ver. Claro, sí, sí, sí. Que lo puede ver hasta... 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 Hasta Vox. No te creas. Y no se asustan. No, no, que... Pero vamos. Sí, sí, sí. Totalmente. ¿Pero si hubiese dado cosa que hubiese sido una serie más de Netflix, de HBO, un poco más subida? No. Pero yo creo que estuvo bien porque fue lo que era, ¿no? Claro, sí. Porque las cosas, dices, sí, sí, fuera, ¿no? Y si hubiéramos estado, ¿no? Hombre, pues yo qué sé, yo creo que hoy en día esto... Afortunadamente. Afortunadamente. O sea, afortunadamente es que ojalá llegue el día en el que la orientación de un personaje o sea, no digas, no, es que yo hago de un gay. Las series es esas cosas y dices, ¿cómo hago de un gay? O sea, no sé. No, es que es absurdo. Total. Es lo que nos contaba Jorge, que decía... Yo hago una rubia. ¿Qué no? Claro. Hago un hetero. Sí, pues sí que... Que lo bueno de vuestros personajes es que su característica no era ser homosexual. Era una médica, una mujer. En cualquier caso, ayudasteis a mucha gente. ¿Cómo vivisteis esa primera reacción del público que se entregó a vosotras totalmente? Con mucha sorpresa al principio. Fue muy emocionante porque te ibas dando cuenta poco a... Pero yo creo que lo vivimos todos como con mucha sorpresa porque de pronto también los directivos, o sea, claro, para ellos también era una apuesta y era como esto está funcionando un mogollón de mensajes, es que se colapsó, o sea, de pronto un mensaje, o sea, en internet era mensajes, se hicieron foros y claro, nosotras era como... Era otro, también, joder, es que en otros tiempos no lo vamos a volver a decir exacto. Ah, vale, perdón. Vale. Bueno, pero en aquel momento resulta que, claro, no es como ahora que todo está, o sea, vamos, que ahora mismo la gente cuando ve una serie va tuiteando y vas, o sea, vas fíndola con el móvil y tal, pero en aquella que tampoco había tanto, o sea, no estábamos tanto, no era el rollo de WhatsApp papi, así, ¿no? No, no había más, igual en la última temporada. Oye, pero perdón, eso no me gata, no me gata, ¿ahora qué tal? Había, había, ya había realidad virtual, no, había, o sea, internet ya teníamos todo, pero no lo llevábamos en el móvil. Empezábamos, ¿había SMS? No, que no lo llevábamos en el móvil, lo tenías que meter en un ordenador. Y parece que no parece mucho, ¿eh? La movidaria, claro, la gente chateaba y tenían, y se hicieron redes y luego nosotros hicieron encuentros, la gente venía. Sí, pero nos lo contaban porque nosotras éramos un desastre, un poco con el mundo este, qué fuerte es. Pero, pero gente se conoce, es que era muy alucinante, porque gente venía a vernos a platón, chicas y tal. A la puerta a esperarnos. A la puerta a esperarnos. Y entonces, pues siempre nos hacíamos un juego, nos charlábamos y no sé qué, y de ahí han salido parejas. ¿Ah, sí? O sea, han salido parejas de esos foros, de esos encuentros en las puertas, o sea, mogollón de parejas. O sea, no solo la gente que salió del armario, que es maravilloso, de gente que de pronto encontró la manera de contárselo a sus padres. No, yo siempre cuento la anécdota esta, pero que me parece preciosa, de una carta que me escribieron una chica y me decía eso, dice, es que estaba viendo la tele con mi madre y os disteis un beso y mi madre dijo, ay mira, qué bonitas, cómo se quieren. Y de pronto yo le dije, mamá, ¿a qué es bonito? Yo también quiero a una mujer. ¿No? Y entonces ella ahí encontró el margen de poderlo decir. Eso es súper bonito, pero luego ya también mogollón de parejas y de gente que te va viendo a lo largo de los años. Y entonces hay un cariño y un agradecimiento que es precioso de recibir. O sea, que... Y en los colegios lo ponían de ejemplo. O sea, es que solamente con eso ya te ha merecido hacerse el trabajo. Y luego también... En países árabes se ha traducido al chino. En Latinoamérica, a mí me siguen llegando hoy en día muchísimos mensajes de porque la homosexualidad allí, sobre todo... No en todos los países. ...femenina. Sí, pero bueno, o sea, es incluso... O sea, mucho más complicada, ¿no? Lo que pasa es que a mí me gustaría añadir una cosa que creo que también... Fíjate que en el fondo lo clasistas y los conservadores que somos, en el fondo... O en la superficie... Pero yo creo que el hecho de que ella fuera médico, que venía de una familia no sé qué, ¿sabes? Que fuera la médico o no sé qué, tal... También hizo que esos padres, ¿no? O sea, no sé cómo explicarte. Sí, te entiendo perfectamente. Que si yo iba a ser, no sé, pues una... ¿Una hippie que vende pulseras? Claro, o, ¿sabes? O una adicta a la heroína, ¿sabes? Pues que tal. Igual no lo hubieran... O sea, no sé. Pero creo que todo... Puede ser. Porque eso también hay que verlo, ¿eh? Porque de repente... Porque claro, a la gente le gustaba Mata para su hija, que es muy fuerte. ¿Sabes? Y también me lo decían en el mercado. ¿Sabes? Yo decía, pero no puede ser, ¿sabes? Pero de verdad que creo que también es esa cosa como de la doctora. Porque ser doctor es la hostia, ya sabes, ¿no? Sí, sí, sí. Y ese señor doctor, eso viste mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, creo que también tuvo que ver. Nos llevaba muchísimo la atención el tema de los foros, porque la gente estaba muy, muy loca con vosotras. Y el fanatismo llegaba a tal punto que había hasta fanfics que creaban como historias paralelas. Vuestras, más allá del Hospital Central, con, no sé, con dibujos, con todo. ¿Qué os parecía toda esta locura? Pues a mí me sigue pareciendo alucinante las cosas que te siguen mandando. Porque a mí me siguen mandando, y a ti también, cosas diarias. O sea, que es que, pues, a mí me sigue sorprendiendo muchísimo. Eso que no había WhatsApp entonces, pero me sigue sorprendiendo muchísimo, de verdad, la llegada de estos dos personajes a la gente. O sea, impresionante. Y además, claro, el mundo fan. A mí, por ejemplo, me pilló totalmente desprevenida, porque a mí nunca me había pasado, ni a Fátima tampoco. Porque yo pensé igual si eres un cantante, no sé, o... Pero, claro, era como... Sí, 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 nos quedábamos bastante alucinantes. Pero también eso yo creo que fue también otra de las cosas que añadió plus a la pareja. Porque éramos tan cerca. O sea, claro, yo es que, o sea, a ver, que yo venía de mi colegio, de mi grupo de teatro. O sea, que éramos como tan humanas. Y entonces, pues venía, nos hacíamos fotos, quedábamos... O sea, éramos muy accesibles. Y entonces eso también la gente flipaba mucho. ¿Aquías quedadas estas de quedar ahí a tomar algo? Sí, bueno, lo que hacemos allá en el... Organizamos una. En los estudios, ¿sabes? Porque, bueno, la gente es que... Además es que la gente sigue. Pero hicimos... O sea, sigue siguiendo nuestros trabajos. O sea, y pues se han hecho fans de... Pero hicimos una quedada que vinieron en Autocar. Perdona, perdona. Sí, tenemos una noticia de última hora. María, ¿qué pasa? Pues que, a ver, no nos hemos dado cuenta. Hola, María, ¿qué tal? Bueno, hola, yo me lo presento, Oli. Hola, María. Por aquí voy, por aquí voy. Porque, a ver, estamos diciendo que hay reencuentros en el Hospital Central, pero es que no es de dos, es de tres. ¿De tres? De tres, de tres. Y es que una persona de aquí salió en el Hospital Central. Están más tontos que la leche. Creo que no es así. Lo voy a enseñar. Mirad, por aquí viene... ¿Pero esto por qué lo hacéis? Porque ha hecho un toro y modelo de TV. Claro, hoy en día hay que tener cuidado. Chan, 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 ¿quién será? ¡No! ¡Qué voltereta, qué estilo! Ay, es que la hice fatal encima. ¡Ah, no eras ese! No, eso es una niña. No, no, la había volteado. Ahora, ahora. No, pero la he hecho muy bien. Es este, ¿no? Este, este soy yo. Pero la hago fatal. Igual que ahora. ¡Qué rico, ¿no? Pero es que hay más. Ahora hay un drama. Ahí tenía como diez años, así. ¿Ha pasado algo? Se ha pegado un golpe. Yo he perdido mi pensamiento de esto. Tengo la mitad de la clase vomitando. ¡Joder al baño! ¡Qué vergüenza! ¿Qué pasó? ¿Qué pasaba? ¿Cuál era el problema? Que me cagaba la pata abajo. Pero por algún motivo habéis comido algo. Era mi línea de guión. Solo tenía esa frase. ¿Y te quedas en coma? Sí. Es que es el más desgraciado, porque no solo está contagiado por algo. Pero mueres al final. No, no, no muere. No muere. Ay, mira, y aquí, en esta escena... Ay, yo no te atendí. No te atendí, todavía no estoy atendiendo. No, no, no. Andrea se llamaba. Sí. Me metía una cosa por la boca. Que decía, pero esto te cae en la boca. Y yo, sí, sí, sí. Pero es que haces súper bien de... ¡Raca! No, no, pero era súper pequeño. Diez años tenía. Sí. Le mueven pa' acá, le mueven pa' allá y sigue dormido. Ay, me fascina eso. Bueno, pero tenemos un momento en el que coincide con... Una de las dos aquí presente. Claro, no os acordaréis de él, pero... ¡Ay, qué voy a llorar! Ahí está, a ver. Pero no estabas en coma. Tú no sentías que hacer nada. Espera, atención la cara a esta. Mira cómo se ha tomado, cómo se ha tomado el clave. No, esta escena iba antes que la del coma. Luego me ponían en coma, pero luego me llevaban como... Un quirófano, me pinchaban ahí algo y luego ya estaba bien. Pero ya no tenía más frases. Tres días fui a grabar. ¿Y qué tal? Y con... Bueno, me acuerdo perfectamente. Cuando llegaba aquí, digo... Pero no quería decir. Creo que me daba vergüenza. Oye, ¿qué tal? ¿Te gustaba? No pasaste bien. Hombre, es de las cosillas que hice, porque tampoco hice mucho más. Pero de las cosillas que hice, lo recuerdo con muchísimo cariño. Nos trataron súper bien el equipo, súper simpático. Es el clímax de tu carrera artística. Luego hice una cosa para las monstruo noticias. No, pero no está en internet, creo. Yo creo, María, que podríamos hacer un momento histórico de la historia de la televisión. Y recrear, ¿no? Que a esto le gusta mucho a la gente, recrear secuencias. ¿Qué queréis hacer? Queremos que Fátima te vuelva a dar el salado. Yo sé si... A ver, cógelo tú, María. Por aquí tenemos... A ver, Fátima, si puedes venir aquí, te sientas en mi sitio. Espero que te guste el caramelo. Ah, sí. Bueno, ya está. Es el caramelo, sí. Los pelos, por favor. María, ya hablaremos de esto. Yo he visto abajo y he pensado, ¿ah, es igual diabético o algo? Podría ser. Bueno, yo creo que eres la experta. Claro. Pero tengo que poner cara mala. Claro, tienes que ver el niño medio muerto ahí. Bueno, cariño, a ver, tómate esto con cuidadito, ¿eh, mi amor? Venga, así. Muy bien. Bueno, ya se te pasa. Salve un poquito. Bueno, quiero poner caramelo. Muy bien, muy bien. Bravo, bravo, bravo. Gracias, chicos. Muchas gracias. Mañana estoy despedida. Pues esta frase, Fátima, el texto se cambió porque la tercera chica a la que le dabais el jarabe, o sea, era una chica. Y en el texto tenía que ser Andrés. Entonces había como un chiste que Rusty te decía, tres, y tú le decías, venga, Andrés. Entonces era como la rima y lo cambiaron a última hora porque había una chica. Bueno, María, pues muchísimas gracias. Muchas de nada. Por el fallazo. Gracias, María. Gracias. Hasta luego. Espero represalias. Tú también tienes un pasado. No, no, no. Yo, a partir, ya es mi primera aparición. María, ¿tiene un pasado? Vale, tiene un pasado por protagonista de Gris, de un remake, pero ya lo comentaremos. Vamos a volver un poquito a Hospital Central porque fue la serie más longeada de la televisión. Ahora os ha quitado el título, cuéntame. Sí. Pero tuvo 300 capítulos, 20 temporadas, incluso un spin-off, Mir. ¿20? 20 temporadas. ¿Y hubo que se alargó mucho? A ver, yo creo que la gente, o sea, el público demandaba la serie porque la serie funcionaba muy bien. Entonces yo pienso que, hombre, las series antiguamente se tendía mucho a estirar y a estirar las series y a estirar las series. Pero también Hospital, al final, era una serie que como cambiaban el reparto, todo el rato, o sea, todos los personajes que entraban, cada día en una trama diferente. Cada día en una trama diferente. Casos diferentes. No lo sé, ¿eh? No sé. La gente se iba. La gente se iba. No sé, eso lo tendría que decir el público, la verdad, porque desde ahí dentro tampoco, ¿no? Sí. Quien sí estuvo un poco antes, que vino a romper esta maravillosa historia de amor, fue el personaje de Carolina Cerezuela, Verónica, que rompió vuestra relación, os apartó, os distanció. Tenemos una sorpresa, venido. No, es broma, es broma. ¿Cómo recordáis esto? Me la construí el otro día. ¿Ah, sí? Sí, sí, eso es divina, Carolina. Pues nada, muy bien. Ahora tienen... Un grupo de música. Sí, sí. Acaban de sacar un disco el otro día, y además, que les está yendo fenomenal. Y bueno, es que ya también es un amor, también. Pues bueno, pues sí, vino a destrozar la pareja, pero también le di un poco de vidilla. Oye, este tipo de cosas. También digo una cosa, o sea, ¿todo el mundo se acuerda de que yo estuve con Carolina? O sea, con Carolina, con Verónica, ¿no? Pero ella, no sé qué. Eso, eso. Claro, pero como la otra era muy manja y tal, ¿sabes? Era como, oye... Hombre, pero fue con Raúl, que eso es como comprensible, ¿no? Hombre, claro, Raúl, o sea, Iván Sánchez. Se le perdona. A mí me jodió, a Maka le jodió más que se fuera con Raúl que con la otra. Sí, 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 porque competía más con Raúl que con la otra. Sí, claro. Tenía más competencia con el personaje de Iván Sánchez. Hubo, no sé, la gente se enfadaba cuando introducían estos personajes. Sí, 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 con Carolina la gente se enfadaba muchísimo. Luego ya también había mucha gente que era también a favor de la pareja con Vero. Y entonces se hicieron bandos y se enfadaban entre ellas. Y había, bueno, o sea, también hubo ahí un poco de... Pues es muy divertido, la verdad es que fue muy divertido. Pero sí, sí, esa gente se enfadó, se enfadó. Y conmigo muchísimo. O sea, porque empezaste a recibir unos mensajes. Yo creo que sí había WhatsApp, tío. Sería SMS. Pues no sé, pues yo empecé a recibir unos mensajes un poco, algunos un poco agresivos, ¿eh? Por lo de Vero y tal. Que decía, jo, por favor. Que es un personaje. Esa ficción, ¿sabes? Sí, sí, pero la gente estaba enfadada. Pero por la calle en plan también te paran. Sí, sí, había gente que estaba muy enfadada, muy enfadada. Que cómo lo hacías a Esther, que no sé qué. Pero bueno, una cosa que, ¿sabes? En cualquier caso, al final triunfó el amor. Os reconciliasteis. In extremis, porque fue justo cuando os despedíais, hubo reconciliación. Porque estuvisteis a punto de no acabar juntas. Con un giro dramático, bueno, o sorprendente de los acontecimientos. Claro, que es un spoiler, ¿eh? Sí, quien no lo haya visto, que apague ya esto. Que te ibas a escribir libros a Buenos Aires. Libros infantiles. Pues a Fátima le pega todo. Yo he escrito un cuento infantil. ¿Ah, sí? Sí, basado en las historias de mi hija. Estoy buscando editor. Ah, bueno, muy bien. Dilo, dilo. Estoy buscando editor para un libro que he escrito. Qué bueno. Un libro de cuentos sobre reflexiones que me hacía mi hija cuando era pequeña. Que me flipaban tanto. Qué guay. Que no serán... Lo recogí y lo escribí una historia. No serán sencillas, porque los niños siempre... Bueno, bueno, es que me daban unos tascas a la boca, que por eso lo escribí. Qué bueno. Versiones de cómo somos los adultos y el mundo de los adultos. Que me hizo mucho reflexionar sobre muchas cosas. Lo dibujé también. Sí, dibujé también. Pues al final era la gran y reputada y exitosa doctora. Era la que seguía los pasos de su mujer. No sé si estabais otra vez casadas, no me acuerdo. Y os ibais a Buenos Aires. El gran conflicto fue ese. Por eso nos reconciliamos en la última secuencia. Es verdad. Porque ella se va y entonces yo digo, pues oye, es la vida, pues vámonos, vamos a montar una nueva vida. Y de repente yo me... O sea, Maca se visualizó allí en Buenos Aires. Es una cara con su carrera médica. O sea, quiere decir que con todo lo que había conseguido aquí, que le había costado un montón. Y no sé, pues le entró pánico y dijo que no. Entonces se volvieron a separar y al final tuvimos la reconciliación. Hubo boda y todo. Fue la primera boda tras aprobarse el matrimonio sexual en España. Porque habíamos tenido otra, que era la Diana Freire en Siete Vidas. Pero él estaba aprobado. Pero todavía no estaba aprobado. El oficio de Belgrano en Wyoming no tenía validez. Y la apuesta fue la primera. Y nos comentó Jorge que se plantearon, pero no yo... Sí, que Gallardo lo puse el que tease. Sí, sí. Pues al final no vino. No sé qué pasó. No, no. Nos dijo que... Bueno, no se llegó a gestionar. Ah, pues por eso nos lo gestionó. ¿Por qué? Porque bueno, hay veces que lo puse. Si tenéis más información... No, no tenemos. No, no. Pero no sé, porque se llegaron a... Porque también se habló de Cerolo. ¡Wow! Que hubiera sido maravilloso. Sí. Pero yo creo que al final, pues por cuestión también de fechas, de... Porque teníamos para rodar exteriores. Bueno, ya sabes. Sí, sí, sí. El trabajo de no sé qué. Que de repente no podían poner una fecha y tampoco podías, yo qué sé, pues traer a alguien sin fecha o algo así. Yo creo que iba más por ahí. Pero sí se planteó... Sí, sí, sí. Pues que están basadas en un hospital, una comisaría o un tal. Sacar a todos los personajes de repente y llevártelos de boda siempre como que chocó un poco, ¿no? Es que me preparé como si me fuera a casar de verdad. O sea, me acuerdo que me fui a dar... Estaba guapísima y me fui a hacer una limpieza de cutis y me fui a poner como la piel más... O sea, me lo curré como rollo me caso, tío. Yo para mí, o sea, no me he casado y esa fue mi... Te pusiste la liga y todo. Sí, sí, o sea, hice como un poco paripé, como la actriz de para estar guapa. Yo estuve vomitando todo el día porque estaba embarazada y no lo sabía. ¿Y tú no lo sabías? No, no lo sabía y yo era como, pero qué mal me encuentro, me acuerdo perfectamente. Y que fue un día duro el de la boda. Son cosas muy extrañables, o sea, que para el público es muy extrañable, pero para el equipo era como vestidos, ropa. Bueno, claro, es que las bodas, funerales, marquetes, todo eso, los rodajes son un poco, uff, sabes, porque claro, cuando hay muchísimos personajes, esperamos mucha espera. Mucho tiempo, muchas horas. Pero bueno, pero fue, claro, que nos casáramos fue la leche porque además justo que acababan de aprobar la ley y era como muy simbólico. Vamos a hablar del posible spin-off de Maca y Esther, que nos lo contó Jorge, pero que ya como no sabemos si fiarmos de todo lo que nos dice Jorge... Que sí, que sí, Jorge, ahora es un amor. Porque es que hay diferencias siempre, o sea, tú sabes que en todo hay siempre dobles versiones, pero Jorge es el maestro. Es fiable, ¿no? Más o menos. Jorge es el creador de esta historia, es el generador de nuestro amor y nosotros somos... Nos dijo que no llegó a gestionarse, pero que él sí que tuvo la idea de hacer un spin-off con vosotras, en las que os lleváis a un mundo rural, a un pueblo, y ejercíais como médico y enfermera. Me hubiera encantado. Si os ha gustado. Me hubiera encantado. Jorge. Venga. Sí, un pueblo. Era así, ¿no? Es que nunca... No, no se lo cuento. Es así, es así lo que dice él. Porque ya te digo que se planteó la idea y tal, pero en un tono muy... pues que no se ha usado. Bueno, pues con mi amor que tiene ahí un... Pero... Un poco doctor Mateo. Ya. Ah, mira. Me hubiera encantado. Jorge, hazlo. Venga, Jorge. Una vuelta. A pesar que ahora se recupera todo con plataformas, con Netflix, con CD. Claro, ahora sería totalmente diferente. Ahora es el momento. Sería totalmente diferente. Sí, si no es un pueblo en una isla. Espera, ¿os animaríais ahora a retomar los personajes? Hombre, yo sí. En una isla. Con superviviente. ¿Os animaríais ahora a retomar los personajes? ¿O preferís dejarlo con el buen recuerdo que tenéis? Hombre, a ver, yo sí, yo también. Bueno, yo sí, yo sí. Yo sí también. Hombre, habría que ver cómo se retomara esto. Claro, todo depende de cómo. Pero realmente yo, vamos, o sea, que nos pongan una bata. Que lo hacemos ahora mismo. Pero de verdad, es que has dicho una cosa y me ha hecho el cerebro así. Y yo lo tengo que decir. Sí. Porque yo había una serie que me flipaba de pequeño. Sí. Que era Paraíso. Ah. Que también estuviste tú. Ay, los paraísos. Por lo de la isla que has dicho. Sí. Que era esta serie que se desarrollaba en un hotel del Caribe. Y se metía solo en verano. Solo en verano. Ay, es que me... ¿Se metía en verano o en septiembre? Yo creo que en verano. Bueno, igual se alargaba. Sí, sí, sí. Y que... Pues bueno, esta fue la gran fiesta. Eso es maravilloso. Te mezclaban thrillers con amor. Es que esa fue una serie que hicimos para la televisión española hace unos años. No, tampoco tantos. No, no, no. Hace unos pocos. Pero eso era antes de hospital. Unos 20 o así, ¿no? Sí. Hola. Bueno, mira. Estás juntado con la persona menos sutil. Bueno, igual. ¿De qué estamos hablando? Paraíso. 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 Bueno, pues sí, pues lo pasamos muy bien. Fue una serie... Hombre, a ver, imagínate estar en Santo... Se grababa en Santo Domingo. Pasábamos allí, no me acuerdo, tres, cuatro meses al año. Qué guay. Yo en aquella época, además, vivía en Nueva York, que también me venía, o sea, increíble, 20 y nada, ¿sabes? O sea... Qué maravilloso. Luego venían un montón de... Aparte del reparto que estábamos allí fijo, venían todas las semanas o cada dos semanas, pues, no sé, para hacer todos los capítulos, pues igual venían 10 compañeros. O sea, imagínate. Entonces, claro, era como muy dura también, o sea, porque parece guay rodar allí y tal, pero esas temperaturas, todo, o sea, pues, o sea, no es supervivientes, evidentemente. Pero sí que, bueno, yo tengo un muy buen recuerdo también de esa serie porque me lo pasé muy bien, muy bien. La cuestión, en España tenemos muchos personajes LGTB en la serie. Es que me voy aportando de todo, desde todas las series y todos los personajes. Pero todavía no tenemos ninguna gran historia protagonizada por un personaje LGTB en España, porque creéis que no ha llegado todavía. Bueno, nosotras éramos bastante protagonistas. Nosotros éramos protagonistas. Sí, pero bueno, era una serie más coral. Bueno, sí. Pero el contrato era protagonista. Hola, Jordi. A Jordi, a mí me ha cogido la mano, ya que llegué de primerita, y me invitó a un café. Y me dijo, nena, no sé qué, esto es lo que tienes que hacer. Y me cogió a su vera, ¿sabes? O sea, y me trató, vamos, o sea, que le estaré agradecida a Jordi el resto de mi vida. Qué guay. Es un caballero, un compañero maravilloso y un tío súper cachondo, además. O sea, nada que ver con el personaje que hace, porque es un tipo, sí, sí, nada que ver, nada que ver. Va a venir Alex Rodera y nos va a hablar de... ¡Hola, Alex! ¡Hola, Alex! ¿Qué nos va a contar? Estabas deseando entrar cuando estabais hablando de series. Yo estaba deseando que entrarás. Así que... Vengo a hablar de series infantiles, de alguno de vuestros temas favoritos, supongo. Así que... Hombre, consumís bastantes, ¿no? Sí, bueno. Y en concreto os quiero hablar de las series de animación, ¿no? De dibujos animados infantiles que tienen personajes del colectivo LGTB. Porque precisamente para no acabar como en Gilead, en el país este de The Handmaid's Tale, yo creo que es necesario que este tipo de series pues vayan introduciendo poco a poco esta diversidad para que los niños no te salgan también un poco trastornados y que vean bien, para que vean bien cómo es la realidad. O sea, que la tele refleje la realidad y no sea como un producto de consumo totalmente abstracto. ¿Qué bien has hablado? Desde luego, menos que el que ha salido a hablar. Bueno, y tengo algún caso muy reciente, ese no es tampoco algo de hace 20 años. De hecho, hace muy poquito, en My Little Pony, que vamos, lo habéis visto en todos los sitios, aunque no sea la serie, pero mochilas y cualquier tipo de cosa de My Little Pony, lo habéis visto ya. Han salido como dos tías que son lesbianas y van de visita a casa. Y lo bueno de todo esto es que se muestra de forma totalmente natural, orgánica. Lo que decíais antes, precisamente, que no se muestra que lo definitivo, de lo definitorio de esa gente es que sean homosexuales o sean trans o todo este tipo de temas. Igual en Arthur, no sé si la conocéis, que es esta serie así, el profesor de Arthur se casó hace poco con un hombre y eso fue totalmente natural, iba como la gente del colegio, iban a la boda, son tramas que se introducen poco a poco. Obviamente los creadores saben lo que están haciendo, no se hace de forma que viene de la nada. Y, por ejemplo, me llamó mucho la atención que el creador de Arthur dijo que todo el mundo conoce algún alguien trans, alguien gay, alguna lesbiana, o sea que no es algo tan extraño en la vida, que pasa, que es lo más normal, vamos. Y dice que por qué es tan incómodo que eso se muestre en un medio nacional, porque evidentemente en una serie de HBO, en una serie de Netflix, casi que se da por hecho. Claro, es que ahora las familias son diferentes. O sea que de todas las familias, entonces estos niños, o sea, que tienen dos papás, dos mamás, o sea, necesitan, o sea, que necesitan que su mirado sea normal. Entonces, claro, la suerte que tenemos es que también los niños ya también consumen plataformas. O sea, es decir, que también ven todo ahí. Y entonces, afortunadamente, si no arriesgan las nacionales, por lo menos creo que, además es que es muy necesario, porque es que si no partimos de la educación, es que no se va a conseguir nada. Es necesario, pero la reacción del público no es tan positiva como nos gustaría esperar. A mí me gusta pensar que es una minoría ruidosa. Yo recuerdo un reportaje que hice yo una vez, preguntando en la calle, que estaba la posibilidad de que el personaje de Elsa de Frozen en la secuela fuese lesbiana. Y preguntaba a gente que pasaba por la calle sobre el tema. Y en general la reacción era bastante lamentable por parte de la gente. Igual, fue casualidad después los que me encontré o los perfiles a los que iba, no lo sé. Pero para un niño, es que ellos sí que no tienen ninguna opción. Claro, a ellos sí que les da igual. ¿Sabes? O sea, qué decir, que somos los adultos. Totalmente. Entonces, claro. Esta es como algo muy puntual, o sea, que tampoco se puede decir que sean iconos del LGTB, pero hay una que es estar contra las fuerzas del mal, que lo importante es que es de Disney, y que es una de las series más importantes de Disney ahora mismo. Hace ya dos años mostraron como el primer beso entre personas del mismo sexo, de hecho eran varios besos, porque era como una escena en un concierto, y era súper bonita esa escena, vamos. El tema de Disney, además, porque a Disney siempre se le atribuye en cierta... Sí, como que es como muy conservador. Exactamente. Es lo que decíais antes, de que parece que cuesta meterlo, porque es como que si hay un personaje homosexual ya se acota al público homosexual, cuando no tiene nada que ver con eso, es una tontería. Exactamente, es un pensamiento súper. Sí, 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 es un pensamiento como muy retrogrado, y hasta que no pasa algo como la pareja que teníais en el Hospital Central, no se abren las puertas a otro tipo de normas. Fijaros, estamos en el 2020... No, es el 2019, perdona. Y fijaros que seguimos hablando de esto, es que se acojonan. Sí, sí, sí. O sea, a mí por lo menos, como estábamos de la época del no WhatsApp, o sea, el 2019-20 me parecía como que ya iba a haber las naves estas que nunca vienen. Que la gente le siga sorprendiendo, ¿no? Y que queda muchísimo por hacer. Claro, sí, sí. O sea, que sexualmente, en general, somos una pandilla de... O sea, hay muchísima represión sexual. Se ve mucho, pero realmente no se habla, no se comunica, no... O sea, no hablamos con la humanidad de... Oye, tú y yo... O sea, el otro día me hicieron esto... O sea, no hablamos de lo que hacemos. O sea, no lo compartimos, no hay un aprendizaje de... Oye, pues mira esto, o sea, prueba esto. O sea, prueba esto. Entonces, no forma parte de nuestra vida como un acontecimiento natural. Todavía. O sea, no está normalizada, naturalizada la sexualidad. Bueno, y con algunos partidos políticos, pero también vamos un poquito hacia atrás, vamos a ver con toda la criada. Es que eso, es que a mí parece... Es que por eso es tan dura esa serie. Me parece una serie fascinante, pero es una serie que siempre me ha puesto... Además, no la veo por la noche, siempre me ha puesto mal, pero me gusta porque verdaderamente me remueve mucho esta serie. Porque puede... Me remueve mucho. Porque puede pasar, quiero decir, que no lo ves tan lejano. Está pasando en sitios, o sea, es que también vivimos en un... O sea, es que queda muchísimo por hacer. O sea, yo perdonad, o sea, que hemos avanzado mucho, pero es que queda muchísimo por hacer en el sentido que nosotros vivimos en una gran ciudad, pertenecemos, o sea, tenemos una cultura, no sé qué, no sé cuántos, pero es que tú vete a un pueblo, vete a una ciudad pequeña, vete a una capital de provincia, o vete a otros países. Por eso querían llegar ahí en el espinoz. Claro, es que mitad del mundo no... O sea, están tirando... O sea... Sí, 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 sí. Bueno, es que... Están condenados. Sí, sí, totalmente. Y por eso quería decir que es muy importante el papel que juegan las series infantiles, porque parece que nadie les da importancia, es como algo inocuo, algo blanco. Pues qué buena idea, esto hay que ponerlo en una mesa ahí de... Por eso hay que introducirlo e ir metiéndolo cada vez más. Sí, sí, sí. Y aparte de esto está... El reverso tenebroso de la parte bonita, de que haya más diversidad, que es la parte de la censura. Aparte de la autocensura, que tiene muchas series infantiles para que se pueda ver todo en todos los países, por ejemplo, en Steven Universe, que es otra serie muy importante, creo que es de Cartoon Network, y también es como un icono LGTB actual y es una serie de animación para niños también, que también tiene mucho seguimiento adulto. Y ha habido en Reino Unido, que no es precisamente un país que se le puede acusar de mucha homofobia, de nada de esto, se cortaron escenas, bueno, trocitos de escenas en las que una pareja de chicas bailaban y como que estaban muy cerca entre ellas, como que tenían como un cariza más romántico en Reino Unido. Y en Suecia he leído que también como que se han llegado a cambiar diálogos para que si decían a lo mejor algo normal, como que quiero estar cerca de ti, pues decían algo como más abierto, que no querían decir nada romántico. Sí, sí, pues más o menos, más o menos. Ahora que estamos aquí, hazte buen día hoy. Total, total. Sailor Moon. Sailor Moon. Que es el paradigma de ese amor que teníamos hacia el anime de los años 90. Aparte de ser, pues, este icono LGTB, también tenía una parte que incluso en España en su momento, estamos hablando de los 90 también, como decíais vosotras que eran otros tiempos, que a lo mejor ahora no están tan alejados. En Estrada somos más del 2000, o sea, empezábamos estudiando. Adelante, adelante. Soisite y Cuncite, que se me van a ir los nombres al final. En España se cambiaron su relación, era una pareja gay y aquí se dijo que eran tío y sobrino. Sí, dos chicos. Y aquí se dijo que eran tío y sobrino y ya está. Y para adelante. O sea, se cambiaba el doblaje con todo el morro del mundo para que los niños no vieran a dos chicos, sino que vieran a un tío y un sobrino que se querían mucho, que yo no sé si es peor. La escala de valores de insecto, homosexualidad, no sé dónde habían puesto la vara de medias. Incesto está mejor visto. Pero por ejemplo, había dos personajes también, Urano y Neptuno, que en este caso eran dos chicas, dos de la Sailor, que en Estados Unidos lo mismo, las convirtieron en primas. En Francia, a un personaje, a Urano, dijeron que es que ella se disfrazaba de hombre. No sé cómo apañaban esto en el doblaje, pero decían que cuando ella se disfrazaba de hombre y que cuando formaba parte del disfraz, su relación con la otra chica. Un rollo rarísimo. Muy complejo. Y curiosamente, en México, ¿México? Curiosamente, en México, lo mantuvieron en el original, que no censuraron nada. Sí, en España, aparte de eso, se respetó bastante, en realidad. Lo voy a contar, porque es muy divertido. He estado haciendo un personaje en Señor de los Cielos en una serie que tiene un éxito brutal en Estados Unidos, para ver, en toda Latinoamérica, pero se emiten abierto. Y entonces, pues bueno, es una serie sobre narcotraficantes. Y yo hacía, pues una yonki madrileña que iba allí, no sé cuántos. Y entonces, todo a mí, o sea, hablaba mucho, aquí puedo decir todos los que. Todos los que ya. Pues el Aderón, tu puta madre, ese, 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 el puta, no sé qué. Bueno, nadie me dijo, ¿sabes? Y yo me llamaba Pilar, ¿no? Y entonces, claro, luego lo veía emitido y era todo lo otro. Pi, 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 pi. Y digo, ostras, y claro, me pasa toda la serie de pi, pi, para después a Colón. Y tengo Pilar encima, tío, que me hace huevo. Y te lo censuraban. Es que la serie, porque claro, emiten en Estados Unidos, entonces en Estados Unidos han abierto, o sea, claro, pi, 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 ¿sabes? ningún tipo de prueba. Claro, pero eso, estás con lo más grande, o sea, quiero decirte, pero es una serie sobre narcos, o sea, asesinando aquí a tiros, no sé qué, pero pi, 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 pi. De la violencia en la imagen y no en la... ¿no? Sí, sí, eso da para otro programa totalmente nuevo. Antes de acabar, momento de telecomunicación, ha llegado ese momento. Fátima, estás en el teatro. 100 robos en el teatro del barrio el 27 de julio a las 10 y media y el 11 de julio a las 10 y media también en el teatro del barrio Calle Turita. Genial. En robos y ahí me hago una foto y charro con vosotras y con vosotras. Parece que la hayas enseñado ya, y encima... Y es 27, esta misma tarde. Hoy os espero a tres minutos. Claro, hoy es 27. Y voy a promocionar también a Guillermo Ortega. Claro, porque tienes un marido, Guillermo Ortega, Paco, en aquí no hay quien viva y padre de tus dos hijos. Y padre de mis dos hijos y Guillermo Ortega. Porque Guillermo está los viernes en el teatro Reina Victoria a las 11 de la noche. Patricia, ahora es tu momento. Sí. Mira, yo acabo de terminar la segunda temporada de todo por el juego que no sé cuándo se emite. Se emite en el canal cero de Movistar Plus, pero tenéis toda la primera temporada colgada y yo creo que es un pedazo de serie y que os va a encantar. Se emite en cero, pero la tenéis colgada en las series. En la plataforma. En Movistar Series. En las series más molonas. Ahí está. Bueno, pues ha llegado el momento de cantar. Nosotros hemos traído la letra. Aquí impresa, el karaoke. A ver, por momentos. Es que quiero venir a este programa, pero viernes por la noche. Y con otra cosa de vaso. El próximo día ponemos un poco de misterio en la bebida, ¿vale? Pero y no había. Ahora va. Venga, que va. Perdón, así no puedo ser sincera, solo en mis sueños te lo confieso. Mil pensamientos giran en mi mente, cortocircuito y no me cansar. La misma quise verte. Me hace llorar esa luz de luz. Me hace convertirte. Me hace llorar esa luz de luz. Pero saber que veo a ver. La plapita. Un galerindoscopio es mi corazón. Luz de luna guía mi amor. ¡Bravo! Muchísimo. Muchas gracias, chicas, por haber hecho este reencuentro posible. Por celebrar con nosotros el orgullo LGTB. ¡Que hemos cantado Sailor Moon con Fátima Baeza y Patricia Vico. Esto es historia de la televisión. Claro que sí. Oye, pedazo de programa. Quieren ir aquí a echarme amor. Muchas gracias, chicas. Ya sabéis que os podéis suscribir y nos vemos en la próxima entrega con las chicas de Scam. ¡Chao!